Bloque fuerte aquí en Paparazzi, señoras y señores, y vamos con el tema de las exclusivas que tenemos para ustedes y música de tensión porque vamos a hablar de lo último de Jenny Rivera y tenemos una tremenda exclusiva porque pese al éxito del que gozaba Jenny, seguía manteniendo sueños por cumplir. Hoy uno de sus más queridos y más cercanos personas que estuvo a su lado es nada más ni nada menos que el vestuarista que estuvo acompañándola y quien diseñaba sus vestuarios está con nosotros en una entrevista que hizo Beatriz Moncayo desde Los Ángeles, California, y es una exclusiva atención a los medios porque va a contar un detalle muy importante del sueño, del futuro que pensaba vivir Jenny Rivera. La llamativa figura y caracterización de la diva de la banda influyeron profundamente en la vida de sus fans como también en la de los profesionales que trabajaron a diario con ella. Ellos reaccionan hoy ante las controversiales noticias. Impresiona y me tiene indignado, es la forma en que ha reaccionado todas las personas que trabajaron con ella durante mucho tiempo, que vivieron con ella, que su sueldo fue muy bueno, ahora la quieren demandar por algo que ni ella tuvo de culpa. Es realmente indignante esto que están haciendo los familiares de esas personas que supuestamente eran amigos, ahora lo demuestran que no fue así. Reconocido diseñador de prendas de celebridades en Hollywood, amigo personal de la diva de la banda y quien se encargará de vestirla por más de 13 años, une su voz a la de muchos de sus fans que no salen de su asombro tras el anuncio de la demanda en contra de Jenny Rivera Enterprises por parte de familiares de las víctimas del nefasto accidente que le cobrara la vida a la gran señora. Entre esas fans se encuentra Daisy, quien además nota crédito a que su diva de divas no tenga lápida aún. Me siento triste y un poco enojada a la misma vez porque pensamos que ahorita todos los celebridades tienen su lápida cuando ellos fallecen en su panteón y a Jenny no se los hace justo que no la podemos ir a llevar flores o recuerdos porque no sabemos exactamente en dónde ella está. Asimismo Jenny influyó en otras generaciones que como en el caso de Olga, cantante y bailarina profesional buscan parecérsele hasta en su forma de vestir. Ciérrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Pues es todo lo que yo puedo decir de Jenny. Jenny fue una muy bonita persona y mira, además su vestuario me inspiraba bastante en ella porque ella fue una hermosa persona y como una mariposa se nos fue. Jenny con su partida se llevó también un sueño. Sí, es un sueño truncado que teníamos que era realizar una línea de vestidos de quinceañera porque ella en el mes de enero iba a abrir una tienda acá por el valle entonces era ella quería que todos sus fans tuvieran al alcance el diseñador que ella tenía porque muchos pedían los vestidos parecidos a los de ella algo que querían tener de ella entonces ella me dijo que abriéramos una línea de vestidos de quinceañera que ese era lo más cercano que podían tener para que estuvieran realmente con la diva y tuvieran un recuerdo por toda la vida. Así es que se quedó en pausa ese sueño. Así es. Así quedó otro sueño truncado como el de muchos sueños que tenía Jenny la gran señora y que pronto quedarán en el olvido menos la imagen de quien cambiara la vida de propios y extraños. Así como nunca le tembló la mano a Jenny Rivera para escoger espectaculares vestidos para su concierto así tampoco le tembló nunca la lengua para defenderse de quienes tanto la atacaron algo que sin duda todos extrañamos hoy en día. Desde Los Ángeles Beatriz Moncayo, Paparazzi Magazine Felicidades a Beatriz Beatriz, definitivamente algo que no se sabía que nos está dando a conocer este personaje que estuvo tan cercano de la vida de Jenny Rivera. Una tienda y yo conozco mucho lo que es la cultura de California Y ahí en el pali, en un lugar donde donde realmente hay un tránsito de gente increíble, ¿no? Y los vestidos para las quinceañeras son más importantes que la boda para una mujer. Además que lo interesante que es la intención que tenía ella de acercar como siempre todo ese glamour que ella quizás tenía acceso a este gran diseñador a la raza a la gente que quizás no podía pagar esos grandes precios pero que querían diseños igual de bonitos que ella Ahora, notaste que cuando comenzó la entrevista a Orieta el odio que este hombre tiene este vestuarista con los que ahora están demandando a Jenny que eran sus amigos que la rodeaban todos los días y que ahora sus familiares están demandando a Jenny Rivera Bueno, es que es normal Entre más cercano estén a ella y más la quieran más repudio van a sentir por toda esta gente que está tratando de lucrar de algo que obviamente no querían que sucediera Bueno, y dos de sus fans más fuertes que también comentaron lo que estaba pasando con la tumba, ¿no? O sea, lo que es poder ir y visitar al espíritu o lo que quieran hacer ellos darle luz, flores Hay mucha creencia en este tipo de cosas Sobre todo en esa área Exacto, en esa área es muy importante por ejemplo esta nivel cultural que tengan allí donde ir a visitar donde llevar flores y poder hacer oraciones El tema de Jenny Rivera sigue y sigue Continúa dando mucho de qué hablar pero vamos a seguir nuestras investigaciones y trayéndoles más exclusivas como la que le trajimos hoy pero vamos a pasar a otro temita dentro de todo esto de la historia después de su muerte de Jenny Rivera ¿Se acuerdan cuando comentamos que ya estuvo haciendo cierta película? Pues se ha filtrado un trailer se llama Philly Brown y ya tiene su corto y allí puede ver claramente el talento de Jenny Rivera y en una etapa que también iba a empezar de alguna manera y que realmente ha recibido muy buenas críticas como actriz muy buena porque su personaje es bastante fuerte sale sin maquillaje sale una mujer maltratada también como contando un poco de su historia detrás de este personaje y aquí la podrán ver claramente para que para que nada vean esta pero esta se filtró no tenía que salir el trailer pero parece que misteriosamente apareció en la web y todos están viendo miren esa imagen y mucha gente felicitó en Hollywood esta actuación de Jenny y ojalá podamos ver ya pronto la película señoras y señores nuevos detalles del avión del jet jet lear 25 en el que volaba aparentemente según algunas publicaciones tenía la puerta descompuesta esto se lo comentaron los mecánicos a Juan Rivera lo que nos dice que tenía un problema de presurización que tiene que ver con la presión con la filtración de alguna grieta que la puerta podría haber tenido y se están investigando técnicos de Estados Unidos y de Canadá el avión lo poco que quedó el avión y de las suposiciones que hay de por qué este avión se cayó pero parece que ahora acusan también alguna gente que autorizó el vuelo y esto tiene que ver con la aeronáutica civil mexicana que quiere la cabeza de alguna gente que está ahí hace muchos años autorizando vuelos que no son de muy buena reputación usted me entendió los vuelos que hay que no deberían salir aparece que ahora caen los que controlan la aviación aérea mexicana bueno Javi precisamente hablando de este tema hace una semana aproximadamente los abogados de los familiares de las víctimas del accidente aéreo donde falleció esta gran Jenny Rivera hacían también referencia a posibles fallas en la estructura de la nave completa no solo de la puerta sino de la estructura de la nave completa escuchen lo que dijo uno de ellos hace unos días vamos a prestar atención pero lo que si sabemos es que era un avión modelo 1969 era casi casi el cumpleaños del avión su 40 su cumpleaños 43 el día de este accidente cuando el avión tuvo un percance hace menos de 10 años al estar tratando de aterrizar en un aeropuerto de Amarillo, Texas en el cual se le dañó el ala y ese daño se piensa posiblemente tuvo algo que ver con posibles pérdidas de control del avión que nacen de un problema de un avión chocado declaraciones que estremecen a muchos hay cosas que todavía no entiende nadie y que por eso siguen habiendo investigaciones como lo dijiste de parte de las autoridades de Canadá y de Estados Unidos así que esto se pone de mal en peor para que se sepa realmente la verdad Orieta bueno y por otra parte que pasa con Esteban Loaiz habló no habló dijo que siempre Amarayeni Rivera por fin bueno que más puede decir adicionar a este tema que estaban en pleno conflicto y que pues bastante apropiado el comentario que otra cosa puede decir en este momento porque si se divorciaron es porque seguramente ella no encontraba un gran amor en él pero fíjate que se salvó de alguna manera las declaraciones de Jenny Rivera ella estaba a punto de contarle a la prensa que fue lo que realmente sucedió esto todavía sigue siendo un misterio a pesar de todas las especulaciones que hay alrededor del tema pero se salvó una grande oíste yo creo que los únicos que saben son los hermanos y la mamá y en algún momento van a hablar todavía sigo sospechando hasta que los Rivera no pongan una demanda quiere decir que los Rivera sabían muy bien que podía estar pasando ahí don Pedro Rivera justamente el papá de Jenny se está recuperando la tragedia de su hija y comenzó a retomar sus actividades artísticas y hasta se animó a componerle atención un corrido al presidente de los Estados Unidos Barack Obama si escuchen bien el padre de Jenny le escribió a Obama don Pedro explicó que el motivo es por supuesto escribirle al mandatario es la esperanza que algún día tengamos todos regulaciones a todos los indocumentados de los Estados Unidos bueno no puede ser una posibilidad que que sí hay esperanza pero por las dudas el señor va directamente a Obama y retoma sus actividades de seguir ayudando a la gente estas son las noticias este bloque de Jenny Rivera completito señoras y señores continúen